Tu, tuve y yo, seamos aquí Cuida a ti, lo sabio Y el por qué, yo no lo sé Pero tú, tú no lo dices Mettis un disco, pero yo no entiendo Qué strana música sea Tantos violones, lontanos, lontanos Que fano melinconia Sei tú que he mai voluto Acina da te Ma non t'hai preparato Chissà perché Qui si fa buio Tu non parli Io mi annoio Quasi, quasi Vado via Da casa tua Ma tu Ma tu non vuoi Prendi le tue mani E prendi la faccia E dici che bello che sei All'improvviso la fame va via Allora so cosa so poi Pero che bella idea L'amore con te L'amore con te Tanti violini, lontani, lontani Che fanno male in conia Pero che bella idea L'amore con te E non lo buta io Chissà perché Che bella idea E non la dimenticherò E non lo buta io E non lo buta io E di lontani E non lo buta yo E di lontani Pero, qué bela idea, me dimenticé que no Así pasó Fred Bongusto Fred Bongusto, qué bela idea Este tema seguramente es el 70, 80 fácil Este tema lo estuve buscando por muchos, muchos años Yo lo tenía en un CD y no me acordaba la canción, cómo se llamaba y todo La tenía en la cabeza pero no me acordaba Bueno, así que lo encontré y me hice un pequeño karaoke Me hacen un llamadito A ver quién miércoles Buenas, Pinteplas, buenas tardes Sí, hola Sí, decime Sí, no tiene dirección O sea, no hay local a la calle Es solo venta online, señora Le llega a su domicilio No abona nada hasta que no le llegue el producto Una vez que le llegue el producto Usted abona directamente al repartidor ¿Qué estaba buscando usted? Ah, la marca nuestra Nosotros manejamos nuestra propia marca No manejamos marca de tercero Claro, se llama Pinteplas No sé si lo vio ahí, lo encontró Claro, claro, sí, entiendo Porque mucha gente se confunde que somos una pinturería Y la pinturería vende 20.000 marcas Nosotros vendemos nuestra propia marca De nuestra propia fábrica De nuestra propia empresa Gracias 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 Gracias